Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Con mucho gusto acompañarte, estar presente aquí con tu auditorio. Diputado Federal, hay varios temas que quisiera comentar y sobre todo tu presencia en Guadalajara es importante, la hemos estado siguiendo. A ver, pero hay varios temas. El tema seguridad me parece que hoy es fundamental tocarlo, diputado Salvador Caro. Ayer tuvimos granadazos en Providencia, hoy tuvimos en la estancia esta situación que ya comentamos ampliamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que reconocer cuál es la situación. Aquí en la zona metropolitana hay un combate entre dos grupos del crimen organizado que quieren manejar el mercado de la droga. Ha habido una estrategia del gobierno federal que no ha dado los resultados. Yo creo que todos compartimos con Felipe Calderón el interés de que haya una lucha en contra del crimen organizado, pero una lucha que dé resultados. Esta no nos está dando resultados, nos está metiendo en una espiral de violencia. Y también la ciudadanía ya tiene catalogado cuál ha sido el liderazgo del gobernador en este tema. Ya saben qué calidad tiene el procurador del Estado. La gente ya sabe qué capacidad de respuesta ha ofrecido el secretario de Seguridad Pública. Y en general, pues, se ha venido acumulando un clima de deterioro de las instituciones en los últimos años que ha desembocado en lo que hoy estamos sufriendo. Estamos sufriendo todos que lamentamos, que nos enoja y que queremos que se resuelva de manera inmediata. Necesitamos tomar decisiones ya urgentes, estar unidos en contra del crimen y entrarle con todo. Se necesitan básicamente dos cosas, inteligencia y carácter para poder enfrentar a los criminales que están robándonos la tranquilidad aquí en nuestras casas. A ver, hablas básicamente de gobierno federal, de gobierno estatal, pero los municipales no tienen que hacer algo también, son los surpresistas ahora. Los gobiernos municipales tienen la obligación de prevenir los delitos del fuero común. A mí me extraña que haya autoridades municipales que estén dando opiniones sobre investigaciones cuando eso le corresponde, por ejemplo, a la procuraduría. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque se aceleraron las autoridades municipales o porque la procuraduría no tiene capacidad de respuesta? Entonces, hay una serie de vacíos que nos afectan a todos y, lógicamente, en el ámbito de la policía municipal, de lo que hacen los municipios, necesitamos analizar, por supuesto, el incremento en los indicadores de la delincuencia, pero también el número de detenciones que hay por parte de las policías. Si no se corresponde el incremento de los delitos con el incremento de detenciones, quiere decir que hay servidores públicos que están haciendo malas cosas. Si la ciudadanía no tiene la percepción de que hay un esfuerzo del gobierno municipal, estatal y federal, es que las cosas están mal. Porque la seguridad pública, antes que otra cosa, para poder concitar la unidad de esfuerzos entre ciudadanía y gobierno, necesita creerle a las autoridades y ver que están dando resultados. Y si no, se tienen que hacer los cambios. En política y particularmente en el servicio público, en materia de seguridad pública, absolutamente nadie es indispensable. Lo que son urgentes y necesarias son las respuestas. Claro. Ahora, desde el Poder Legislativo se está haciendo lo necesario. Y ya hablo, tú eres diputado federal. Desde ese ámbito, desde el ámbito de las legislaturas estatales, se está haciendo lo correcto. Tres cosas que son fundamentales se están haciendo en la Cámara de Diputados. Los diputados federales le hemos dado al gobierno federal, de Felipe Calderón, a los gobiernos estatales y municipales, tenemos recursos que en muchos casos no han aprovechado para combatir el crimen organizado y para fortalecer sus sistemas de seguridad pública. Tenemos niveles de subejercicio gravísimos. Por ejemplo, en la administración anterior de Guadalajara se utilizaron malos recursos para seguridad pública y en 2010 Guadalajara ya no pudo acceder, el gobierno de mi amigo, el presidente Aristóteles, a 10 millones de pesos. Nos castigaron con 10 millones de pesos. 10 millones de pesos es una cantidad fabulosa, extraordinaria. Pero se hicieron malas cosas y recibimos esa sanción. Luego. ¿Pero por qué la sanción? Porque los recursos se aplicaron mal, porque no se fueron destinados a lo que debe hacerse conforme... Pero eso fue en la pasada administración. En la pasada administración. En la de Peterson. Pero se castiga a los municipios, no a las administraciones por parte del sistema. Entonces, pero es una sanción... El castigo lo recibió el gobierno del presidente Aristóteles. Entonces, luego, hemos aprobado todas las leyes en materia de seguridad pública que ha propuesto el gobierno federal. Todas con observaciones, con criterio, porque tampoco no somos una caja registradora que le damos al presidente lo que él quiere. Hay una reflexión y se le entregan instrumentos. ¿Y qué hemos encontrado? Por ejemplo, que esas leyes, como la ley de la piratería, como la ley que permite que te decomicen bienes, que no han sido aplicadas. No han sido aplicadas por la Procuraduría General de la República. Entonces, caray, pues ¿de qué sirve el esfuerzo legislativo? Y tercero, que tiene que ver con las funciones de la Cámara de Diputados. Hemos estado vigilando la aplicación de los recursos en seguridad pública. Se acaba de entregar un primer informe de la Auditoría Superior de la Federación. Vemos que hay subejercicios de municipios, de estados de la República y recursos mal aplicados. Y hemos visto que hay diversos campos de oportunidad donde las autoridades federales en materia de seguridad pueden mejorar. Y se le han hecho las recomendaciones que se deben ver reflejadas en la actividad de este año 2011 y del año 2012. Entonces, la Cámara de Diputados, los diputados federales que integramos la Comisión de Seguridad Pública, unidos, sin que nos importe el partido al que pertenecemos, pero que nos importe el país, que nos importen nuestras ciudades, estamos dando los resultados a los mexicanos. Lamentablemente, no vemos la misma respuesta en algunos de los ámbitos. Te digo, compartimos la preocupación de Felipe Calderón, pero no compartimos las estrategias porque nos están metiendo en una espiral de violencia.